La podrida manzana de la discordia. Como si el enfrentamiento entre las tribus de Morena en Aguascalientes no estuviera en uno de sus puntos más álgidos, de manera inesperada se ha agregado una muy podrida manzana de la discordia, el ladrón Jorge López Martín. Y pese a que desde la dirigencia estatal y diferentes actores políticos de ese partido han advertido que no permitirán hacer escuela a la 4T, a Jorge López lo impulsan de manera directa Nora Rubalcaba y Marta Márquez, quienes por más que ayer pretendieron acercarlo con Claudia Sheinbaum fracasaron. Por el contrario, solo lograron dejarlo en ridículo cuando fue bajado del presidium en un evento realizado en Rincón de Romos. La receta se la repitieron más noche, pues también lo sacaron de una reunión que la candidata de la 4T sostuvo con militantes. Y no fue todo. Ayer quedó al descubierto que Jorge López ya había pretendido comprar por 2 millones de pesos una candidatura en Morena. En el 2021 yo tengo la evidencia, ofrecía 2 millones de pesos para ser regidor en la planilla capital. Desde luego que no lo avalamos, no lo vamos a tolerar ni lo toleramos en ese momento, pero a esas se las gastan pues. También se conoció que durante su paso por el patronato, Jorge López fue capaz de cobrar a las candidatas a Reina de la Feria por ser ganadoras del certamen. ¡Todo un bandolero! Ayer me llegaban mensajes de que familiares de estas candidatas a Reina les cobraba para que puedan participar o ganar. O sea, una serie de cuestiones que deberían primero aclararse y que también nosotros deberíamos analizar.